Vivi amarrado a ti, sin ser feliz, ya los problemas contigo me hacían reír Conociste otro que deseconece, mi corazón ya no está roto Mamacita ya mi verga no te necesita, me cambiaste y te cambié por otra mujer Seguir contigo me iba a joder, si te fuiste fue pa' no volver Cabrona no te quiero ver, para de llamar, no te voy a contestar Apagar el celular, otra me empezó a chingar Y cuando subo pa' las nubes no pienso en bajar, si te fuiste fue pa' no volver Cabrona no te quiero ver, para de llamar, no te voy a contestar Apagar el celular, otra me empezó a chingar Y cuando subo pa' la nube no pienso en bajar A ella no le hace falta saber, con quien estoy, pa' donde yo voy y con quien me la paso Si cuando llego en la noche acostada en mi cama termino en sus brazos En cambio contigo sufría de estrés, loco por pecarme un balazo Lo quise por ti, no sirvió de nada, te quise un vergazo Pero ya no, quédate con ese que aguante tus celos de loca Me quedo tranquilo y consciente, fumando mis blones de mota, feliz de la vida Qué bueno que te fuiste solita porque yo no hallaba salida La que tengo es mejor en panties, me cocina y al novio tuyo, suerte maniga Si te fuiste fue pa' no volver, cabrona no te quiero ver Para de llamar, no te voy a contestar Apagar el celular, otra me empezó a chingar Y cuando subo pa' las nubes no pienso en bajar Si te fuiste fue pa' no volver, cabrona no te quiero ver Para de llamar, no te voy a contestar Apagar el celular, otra me empezó a chingar Y cuando subo pa' la nube no pienso en bajar Ahora te pasa llamando, quieres regresar a mi lado No vuelvo pa' atrás, eres cosa del pasado No cambiaré, lo más por lo menos La que tengo me chinga sin freno No me pide nada, todo se lo compro, así lo deseo Me dice estate conmigo, papi estate sereno No la cambiaré, a ti te va mal Tú lo decidiste, ponte a batallar Tu lujo, tus cosas, nadie te los compra Todas tus amigas te dieron la contra Pues nadie te quiere, pues ya te conocen Saben cómo eres, una cabrona demente Que por dinero dejas que te metan y no te arrepientes En los hoteles ya te conocen Todos te ignoran, evitan el roce que tomas pastillas Y en cinco minutos estás de rodilla Mamándote un bicho por pendejía Sigo por la orilla con mucho cuidado Evitando volver a caerme en la misma silla Gracias a Dios, ya no estás aquí Ya estoy con otra Fumando weed, fumando weed Me arrepiento de haberte conocido Pero gracias por dejar que te metiera Fue muy divertido Si te fuiste fue pa' no volver Cabrona no te quiero ver Para de amar, no te voy a contestar Apagar el celular Otra me empezó a chingar Y cuando subo pa' las nubes No pienso en bajar Si te fuiste fue pa' no volver Cabrona no te quiero ver Para de amar, no te voy a contestar Apagar el celular Otra me empezó a chingar Y cuando subo pa' la nube No pienso en bajar Yeah Marvin 21, baby Astral Record Yeah Uh Beto Barber Gene Corleone Yeah VIKO VIKO VII VIKO EU VIKO VIKO AUTO